¡Oh! ...de decirlo al amor que venga a ver yo me propongo investigar que me conjugar verbo amar que me insone tres palabras que un papel en soledad señora yo la conocí y no me eché la culpa a mí echéle la culpa al destino que es de Dios ¡Oh! Disculpenme señor pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted que le gusta que le cante que le denique mis versos que le quiera diario yo la pienso, escuche bien no, 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 no no se equivoca, no señor no se equivoca, por favor le estoy queriendo tanto como vio de usted y él Disculpenme señor pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted que le gusta que le cante que le denique mis versos que le denique a diario yo la pienso, escuche bien no, 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 no no se equivoca, no señor no se equivoca, por favor le estoy queriendo tanto como vio de usted Je, 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 je Agua Por Disculpenme señora ha llegado la hora ha llegado la hora de decirle la verdad lo que siento no lo puedo negar Disculpenme señora ha llegado la hora De tantos que usted me guía, la queroma seca, la gogo volar Señora, ha llegado la hora, ha llegado la hora De decirle que me gusta, te doy a su bebé, señora Ha llegado la hora, que pare en el reloj Que son las doce, mira, y la cosa se pone sabrosa Y mira que el jueves, esta era la patrona del taller Quien sabe lo que te dé, en el, en el, se encuentra el chato Chapa, vamos, agua No se equivoque el corazón Ha llegado la hora Ha llegado la hora Ha llegado la hora Oye, cuando usted quiera, vamos a la mañana Ha llegado la hora Oh, achimbo, achimbo No se equivoque el corazón Ha llegado la hora Mi querida señora Ha llegado la hora Oye, que bonita se ve la doña Ha llegado la hora Ha llegado la hora Oh, oh, oh Se acabó La hora La hora La hora La hora Gracias.